Hola una vez más amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y esto es un nuevo Orbital Operations y esta vez vamos a hacer algunas listas para este nuestro último torneo de N3 con el que vamos a dar la despedida a la vieja edición antes de empezar con la brillante y nueva N4. Tenemos un torneo este fin de semana, este sábado en GTS Goblin Trader Barcelona y con este cerraremos todo lo que son la temporada de torneos de N3 así que para cerrarlo en estilo vamos a cerrarlo con Haki Slam ya que hemos hecho muchos otros torneos con Nómadas y Spiral esta temporada esta vez cerraremos con Haki Slam para despedirnos de probablemente lo que será uno de los grandes recuerdos de N3 y anteriores que eran aquellos magníficos Muta que no volveremos a tener en N4. En este torneo estaremos jugando tres misiones, la primera misión será capturar y proteger es una misión que no se requieren muchos especialistas, básicamente tenemos un capturar la bandera hay que ir a buscar una caja a la zona enemiga y volver con ella y protegerla hasta el final de la partida tenemos de segunda misión Supremacía que es una misión de control de cuadrantes con unas consolas hackeables también que podemos utilizar para puntuar y por último tenemos desenmascaramiento, probablemente una de las misiones más difíciles de jugar porque requiere muchas órdenes para jugarla efectivamente entonces veremos que tal podemos montar una o dos listas que nos sirvan para estas misiones ¿De acuerdo? Vamos allá, vamos a nuestro army y como siempre, como estamos jugando con hackislam empezaremos como empiezan todas las listas de hackislam en N3 que es buscando los Gazi Mutawiya de 5 puntos y poniendo 4 recordad, un buen jugador hackislamita que se precie nunca juega a 300 puntos siempre juega a 280, ¿vale? esa es la base de cualquier ejército hackislamita esto cambiará en N4, pero como es un torneo de despedida hay que despedirse en gran estilo, así que allá van nuestros 4 Mutawiya para empezar ¿de acuerdo? con los 4 Mutawiya la verdad es que tenemos una buena defensa de zona nos ayudarán a proteger nuestras panoplias o nuestra bandera en el caso de capturar y proteger y también nos ayudarán a mantener a los civiles protegidos en la misión de desenmascaramiento si tenemos la suerte de ir primeros y poderlos avanzar un poco hasta meterlos en la zona de los civiles, ¿de acuerdo? entonces son una tropa que nos jugará esa versatilidad de poderlos usar tanto ofensiva como defensivamente voy a empezar centrándome en capturar y proteger, ¿de acuerdo? esta es una misión en la que no hay que preocuparse mucho de objetivos así que puedo hacer una lista puramente ofensiva para esta misión ¿vale? en general cuando tengo bastante Mutawiya en mesa quiere decir que siempre vamos a tener mucho humo también y puede ser interesante buscar ya directamente la sinergia con aquellos visores N2 recordar que en Haki Slam tenemos visores N2 en el Jambazan que es una infantería media ¿vale? y tenemos visor N2 también en el nuevo Mukhtar con Red Fury el problema del Mukhtar es que nos limita el armamento que podemos llevar tiene que ser Red Fury sí o sí, ¿de acuerdo? por otro lado ganamos la ventaja de tener una herida adicional debido a ese combo de sin incapacidad por herida y inmunidad shock ¿vale? yo personalmente como soy un jugador de la vieja escuela aún tengo mucho aprecio por los Jambazan siempre me gusta llevar un Jambazan ametrallador o un Jambazan francotirador en mis listas ¿vale? entonces en este momento voy a poner un Jambazan ¿vale? en general mis Jambazanes acostumbran a ser bastante terraceros ¿de acuerdo? porque no los muevo mucho debido también a esa parte de ese movimiento entonces me gusta tener otra tropa que pueda acercarse más al enemigo que sea un poco más rápida y me elimine las amenazas de cerca ¿de acuerdo? entonces últimamente me está gustando bastante como punta de lanza la Namur ¿de acuerdo? pero en esta lista en particular como para capturar la bandera no necesitaremos especialistas quizá podemos prescindir de la Namur no necesitaremos esa habilidad de operativo especialista de ella y buscar alguna otra punta de lanza interesante que tengamos ¿vale? como os comentaba tenemos la opción de tirar también de poner un Muktar porque como insisto tendremos bastante humo así que voy a mirar como estábamos de puntos con el Muktar dejadme que lo busque va a ser más fácil buscarlo aquí por habilidad y equipo tenemos el visor multiespectral de nivel 2 y aquí tenemos al Muktar ¿vale? ah bueno y tenemos un Kawarish también con visor multiespectral nivel 2 que tiene un MK12 pero claro comparativamente en valor en puntos pues claro para meterse el MK12 del Kawarish pues por un punto menos tienes la ametralladora del Jambazan ¿de acuerdo? entonces bueno son opciones yo personalmente como alguien para quitarme los posibles oradores que no estén enlazados prefiero al Jambazan antes que el Kawarish ¿de acuerdo? el Muktar es la opción más rápida ¿de acuerdo? tenemos una opción más rápida algo más cara también aquí ya nos iríamos a 37 puntos en su versión de Red Fury este sería nuestro cazador en media mesa ¿de acuerdo? el que iría a avanzar y eliminarnos posibles amenazas en la mitad de la mesa con ese movimetismo y su aguante más alto pues también eso se tiene las de ganar en los enfrentamientos ¿de acuerdo? para esta misión en general yo he aprendido que tener un paracaidista en los últimos turnos acostumbra a ser una idea bastante interesante porque es una misión en que conforme el tiempo pasa la defensa de los jugadores se va erosionando bastante y si te guardas un paracaidista para el último turno ¿vale? especialmente si cierras tú tienes muchas posibilidades de encontrar huecos muy grandes en la defensa enemiga y poder entrar fácilmente a coger la bandera ¿de acuerdo? la caja que hay que coger en la misión pero claro eso implica que bueno o que cierras tú o que tienes que ser capaz de hacerle un agujero muy grande al jugador enemigo y no solo eso implica que vas a estar jugando toda la partida con algunas órdenes menos ¿de acuerdo? es por eso que a veces un paracaidista barato que podamos encontrar que no nos cueste mucho puede ser interesante para esta misión ¿de acuerdo? especialmente si nos arriesgamos a tirarlo con salto de combate porque tiene la posibilidad de caer muy cerca de la panoplia ¿de acuerdo? e incluso salvarnos la partida en último turno vamos a ver que podemos cazar por aquí de salto de combate vamos a ver aquí desplegarlo transportado vamos a ponerlo con salto de combate tenemos a los rajiks si optamos ya por la opción de paracaidismo tenemos a los bashivasuks y con infiltración aérea tenemos al kubejager al nahab y a los hakims para esta misión creo que los hakims no son una buena idea porque más que nada son una tropa más de soporte que de otra cosa en cuanto a los bashivasuks tienen la ventaja de que tienen el holoproyector pero también te limitan poder entrar que tienes que entrar por el lado de la mesa como la bandera está en el centro y eso implica que el bashiva va a tener que gastar muchas órdenes para llegar allí entonces quizá optar por alguna tropa como el rajik sería interesante el nahab sufre un poco de lo mismo también tiene que entrar por el lateral de la mesa con infiltración aérea entonces tiene que caminar hasta la bandera lo que lo puede llevar unas cuantas órdenes entonces no es tan efectivo si nos arriesgamos y queremos llevarlo con salto de combate como os comentaba vamos a resetear esto aquí vamos a poner salto de combate tenemos el rajik que tenemos algunas opciones baratas de rajik por 25 puntos que pueden ser un plan interesante tenemos unas fichas 12 si nos planteamos tener algún hacker en el ejército podemos estar saltando a 15 lo que tampoco nos sería descabellado si nos lo si nos lo quedemos arriesgar de acuerdo de momento vamos a ponerlo por aquí y como os comentaba para darle soporte al rajik voy a querer tener un hacker que pueda poner la habilidad de salto de combate así que vamos a ver que dispositivos de hacker tenemos aquí que nos pueden ayudar recordar que para poder dar salto de combate tiene que ser un hacker normal no puede ser hacker de asalto ni hacker asesino por tanto hackers normales en hackislam tenemos el varit a mi el varit me gusta bastante y es una tropa que se ve muy poco en mesa además tiene la ventaja que tiene una opción de teniente por 14 puntos que viene ya con observador de artillería y la gente normalmente no se lo espera incluso podemos estar gastando esa orden de teniente en poner salto de combate es la típica tropa que se va a quedar acostada en una terraza y va a ver la vida pasar desde lejos o sea que tampoco no es tan arriesgado como por ejemplo un hacker de media mesa pero bueno es una opción tendremos la opción también del gobat hacker ahora ya bastante más caro 28 puntos el gulam hacker vale 20 puntos con voluntad 14 y luego ya nos vamos al hacker que es la versión con despliegue avanzado pero obviamente para lo que yo queremos no necesitamos un despliegue avanzado para nada en este caso creo que me voy a quedar con el con el varit hacker vale por 21 puntos tenemos la opción de teniente o por medio cap y 21 puntos tenemos la opción que no es teniente en este caso creo que me voy a curar en salud voy a poner ya el de medio cap voy a dejar aún un espacio para elegir tenientes más adelante aún necesitamos bastantes órdenes regulares necesitamos un pool de órdenes importante y hay que defender de acuerdo entonces pensando ya en defender vamos a ir a buscar a por lo que es para mí una de las mejores tropas defensivas de hack islam que son los nafatums con ese rifle y ese lanzaje más pesado nos ayuda mucho a cubrir zona dejadme encontrarlos aquí los tenemos vale tenemos varias opciones de nafatum de acuerdo la opción de teniente por 12 puntos es uno de los mejores tenientes que podemos tener porque ya vamos a tener muchos tenientes perdón muchos nafatum para cubrir zona si queremos ocultar el teniente entre ellos es mejor que optemos por coger los nafatum con lanzahía más ligero de acuerdo meter unos cuantos porque lo que queremos en el fondo es hacer pool de órdenes vale vamos a pasar ya a los mutawi al segundo grupo para que no estén estorbando ahí en el primer grupo vale ahora mismo estamos cercanos a los 200 puntos tenemos ya un teniente tenemos bastante humo tenemos un par de visores al rajik por si queremos tirar ese paracaidista tenemos un hacker ahí para poner ese salto de combate de acuerdo podríamos prescindir del salto de combate también aquí son 21 puntos y medio cap lo que pasa que sí que es cierto que si en algún momento nos puede venir de eso pues puede ser interesante vale como tenemos que defender nuestra panoplia nos interesaría tener unos cuantos minadores también ¿por qué? porque si nos viene un camuflado o si nos viene alguien a través de humo a coger la bandera las minas le van a petar igual de acuerdo entonces vamos a mirar que tenemos por aquí que tenga la habilidad de minador vale obviamente tenemos a los de siempre a los libertos y a los muy yips no recuerdo si tenemos algunas más opciones tenemos efectivamente como os comentaba los muy yips que la opción de minador nos salen por 24 puntos si los ponemos con emaulers vale tenemos la opción de las minas virales por 25 puntos que pueden ser muy interesantes si nos viene algún flipado como macmurro vale tenemos a los libertos con sus minas antipersona normales por 10 puntos lo que pasa que aquí ya es un cap no sé si queremos irnos gastando ya y con el agravante de que también vamos justitos de órdenes regulares entonces hay que tenerlo en cuenta vale tenemos la opción del farzan también minador por 23 puntos el farzan es una opción bastante interesante si no pretendemos poner un cadena de mando de acuerdo y el alfasit lo que pasa es que el alfasit ya es una opción bastante cara y que hay que invertir un poco de la estrategia del ejército en tenerlo ahí para defender de acuerdo otra cosa interesante es que tenemos a muet vale y muet es probablemente uno de los mejores oradores que tiene que tiene hackislam a pesar de no ser un hackislamita porque aunque es caro es un hombre con un DDO que tiene dos heridas debido a la armadura simbionte que puede poner minas que en esta misión nos pueden ir muy bien y obviamente tiene un CD13 y con su DDO puede hacer bastantes estragos de acuerdo creo que me voy a arriesgar a poner Armand me gusta esa opción la cuestión es que muy bien tenemos dos piezas de ataque tres dos y media vale unas cuantas generadores de órdenes vale con los Nafatum y el Barit de hecho creo que voy a cambiar un par de Nafatums por los de Lanzaya más pesado para que sean los que estén más cerca del más cerca de la de la panoplia vale muy bien ahora sería interesante tener algunas piezas un poco de centro de mesa algunos batidores y cosas por el estilo de acuerdo vamos a la parte de batidores vale y en el caso de Haki Slam el problema que tenemos es que algunos de los mejores batidores que ponemos en medio de la mesa que son los Kunzakuts que son baratillos son irregulares y ya vamos un poquito cargados de irregulares entonces vamos a mirar que otras cosas podemos tener aquí vale el Alhawa es una opción bastante interesante tenemos un observador de artillería por apenas 21 puntos con escopeta de bordaje vale y que nos puede salir algún objetivo clasificado que siempre puede ser interesante hacer con un observador de artillería vale lo voy a poner de momento aquí como una opción para llenar ese grupo vale luego iremos ya limpiando si lo consideramos vale como hemos puesto hackers podemos ponernos remotos así que un remoto con pulso flash para orar siempre se agradece vale no podemos poner dos porque por algún motivo hackislam no tiene disponibilidad dos de remotos con con pulso flash vale como os comentaba siempre cuando hemos hecho vídeos de de creación de listas con hackislam y hablando de estrategia el problema de hackislam es que sus oradores son un poco complicados de acuerdo hackislam intenta orar más en el tipo de la defensa de zona con los mutawis y cosas por el estilo de acuerdo claro aquí tendremos la opción de tirar de shihabs con reacción total para orar vale pero la verdad es que los ingenieros tampoco no es que sean precisamente el fuerte de hackislam vale bueno el ingeniero ya tiene su voluntad normal de de 14 pero estamos metiendo más tropas con una función muy limitada en la lista de acuerdo pagando un coste adicional de acuerdo entonces creo que por ahora el de 8 puntos estoy dispuesto a poner y gastar ese espacio en mi lista pero creo que no quiero invertir de momento en un shihab pero si que me gustaría tener algún otro tipo de orar o dor en la lista entonces iremos mirando en que que podemos pensar para poner aquí de acuerdo cosas interesantes para llegar a la a la caja alguna pieza de movimiento rápido sería muy interesante de acuerdo la posibilidad de tirar humo encima de la de la panoplia y salir corriendo con ella es bastante interesante y normalmente cuando tengo que hacer alguna cosa de estas de ataque rápido obviamente los cum son las mejores opciones de acuerdo dentro de lo que son los cum obviamente tenemos las opciones de los cum baratísimos con chain y humo vale a mi me gusta mucho casim porque por esos puntos extra que son unos 6 puntos extra tienes un tipo que tiene cc 23 y tiene un arma cuerpo a cuerpo explosiva vale que si las cosas van malas te puedes liar a hostias con un tag si hace falta y llevártelo por delante vale obviamente que no tiene unos físicos descomunales no tiene artes marciales vale pero aún así una hostia 23 es muy probable que entre de acuerdo y de hecho puede ser muy interesante también para las otras misiones del del torneo recordar que tenemos una misión también de desenmascaramiento en la que hay que matar civiles enemigos y que en esa misión hay una zona de exclusión de acuerdo entonces una ropa de movimiento rápido y que pueda garantizar matar al civil puede ser muy interesante como data tracker de acuerdo podemos identificar al civil que toca vale luego tirar una cortina de humo para llegar hasta él y simplemente trabarnos en cc y meterle una torta a cc23 con arma cuerpo a cuerpo explosiva vale tiene muchos números de llevárselo por delante de acuerdo ¿qué pasa? la opción si queremos utilizarlo como data tracker vale tenemos que tener en cuenta que las tropas impetuosas no pueden ser data tracker entonces tenemos que optar perdón no de hecho en ningún caso sigue siendo impetuoso en la otra opción así que de data tracker nada ¿de acuerdo? para la misión de capturar la bandera capturar y proteger también tenemos una opción de de capturar la pieza con nuestro data tracker si lo tenemos capturado con nuestro data tracker al final de la partida ganamos puntos adicionales ¿de acuerdo? entonces sería interesante tener alguna tropa en nuestro ejército que pudiera actuar como un data tracker medianamente fiable ¿vale? y quedarse la caja ¿vale? en este caso podríamos decir que Kasim fuera al terreno contrario cogiera la caja volviera porque probablemente le sobrarán órdenes con ese movimiento 20-15 ¿vale? si lo hace bien y la cortina de humo es buena si los mutawis le han puesto un buen pasillo para poder llegar ¿vale? tiene que ser capaz de llegar en uno o dos turnos como mucho el ir y volver ¿de acuerdo? entonces la idea es que una vez que vuelva le pueda transferir la caja a una tropa que aguante un poquito más ¿de acuerdo? entonces quizás sería interesante optar por alguna tropa un poco más resistente ¿vale? que complementase un poco la lista tenemos la opción de por ejemplo el hallar el hallar la ventaja es que es el ibero entonces podría irse moviendo al otro grupo conforme fuera necesidad ¿de acuerdo? nosotros podríamos dejar por ejemplo al rajik aquí con este espacio si vemos que hay oportunidad para tirarlo o tirarlo y si la cosa no va bien pues moverlo cambiarlo con el hallar ¿vale? y dejar al hallar en el grupo 1 depende de las necesidades que veamos ¿vale? la ventaja de tener un hallar también es que tenemos una alternativa a un tirador que no tenga visor multiespectral porque nos podemos encontrar que por lo que sea nos encontramos un tipo delante que lleve al vedo o que vea a través del humo igual entonces no vamos a querer sacrificar a un jambazano en según que enfrentamientos ¿de acuerdo? entonces puede ser una opción interesante a mi particularmente me gusta mucho el hallar de fusil de precisión shock ¿de acuerdo? el arma de fusil de precisión shock siempre es un arma bastante versátil ¿vale? el fusil de francotirador tampoco no es una mala opción de orador con el oro proyector ¿vale? puede ser bastante la risa pero claro aunque sea una tropa que tiene algo más de aguante pues no tiene las dos heridas ¿de acuerdo? otra opción interesante para tener esa tropa que aguante un poco más y ayude a la defensa son los genizaros horlack ¿vale? estos genizaros entraron recientemente con la expansión de rama ¿vale? y tienen una opción bastante guay que es la de fusil francotirador por 36 puntos y medio cap y estos tíos pues bueno tienen aquel combo de sin incapacidad por herida y bioinmunidad que a fin de cuentas lo que significa es que van a tener dos heridas a no ser que les disparen con munición viral ¿de acuerdo? entonces puede ser una buena opción como data tracker para dejarlo en algún lugar y que le puedan entregar la caja a la vuelta si vemos que consigue coger la caja pues simplemente tiremos cuerpo a tierra y que se proteja ¿de acuerdo? en lugar de estar orando ¿vale? vamos a ponerlo de momento ¿vale? aquí estoy haciendo corto de heridas porque me gustaría de heridas perdón de de puntos porque me gustaría tener un un gulam con 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 médico plus en esta lista para apoyar a a las tropas que se queden cerca del despliegue esto se nos iría a 16 puntitos más ¿vale? y si ponemos remotos de apoyo por lo menos un nasmat se nos va un poquito más todavía o sea que habrá que hacer ahora ajustes ¿vale? veamos el yambazán creo que es interesante tiene la pega de que tendrá problemas en enfrentarse los enlaces ¿vale? entonces creo que aquí vamos a necesitar alguna otra cosa para entrarle a los enlaces por el centro del campo ¿de acuerdo? porque solo tenemos ahora mismo un jaúa en el centro del campo quizá va a faltar algo más de medio campo para hacer presión aquí he metido bastante snafatun la verdad es que se pueden reducir unos cuantos si metemos algo más al medio campo tenemos al jaúa aquí también tenemos al rajik la verdad es que tal como está la cosa no sé si me fío demasiado de poner al rajik en la lista ya que estamos optando por la opción de ir con alguna ropa rápida ¿vale? pues puede ser una mejor opción en este caso ¿de acuerdo? entonces la ventaja de quitar al rajik es que nos libera también el espacio del barit ¿vale? ganamos casi 40 puntos ahí ¿vale? tenemos al armán tenemos al jaúa tenemos los mutas tenemos al horlac vamos a volver vamos a volver a la opción de casim ¿vale? como alternativa al como alternativa al paracaidista vamos a recoger al casim básico con chain y panzer faust ¿vale? aunque sigamos justitos de órdenes aún vamos a meter este fanus aquí también y este horlac aquí también de momento ¿vale? nos quedaríamos aquí con los mutau y el gulam en este grupo sigo creyendo que me falta me falta medio campo aquí creo que voy a optar por meter un fida ahí vamos a ver si conseguimos encajar puntos un fida y también es una opción bastante interesante para que nos pueda coger la caja la opción de escopeta de abordaje puede hacer bastantes estragos en el despliegue enemigo ¿vale? entonces creo que voy a coger esta opción ¿vale? no tanto como como persona que vaya a hacer el primer digamos el coger la caja sino para que abra el camino para que pueda llegar la segunda la segunda oleada digamos de de tropas que puedan llegar que en este caso sería el Muqtar y Qasim que son las tropas rápidas que pueden llegar allí en un momento ¿eh? vale entonces tenemos defendiendo tenemos a Arman los mutauis tenemos al fida ahí en ataque ¿vale? creo que este Horlack es demasiado caro para lo que queremos que haga ¿vale? veamos no está mal no está mal tenemos ahí aún 23 puntos que podríamos poner veamos si con esos 23 puntos podríamos optar por la opción del del Farzan Minador puede ser una opción para tener un par de marcadores de camuflaje y minas más cerca del del despliegue nos faltan aún bastantes caps para gastar ¿eh? podríamos meter alguna alguna arma pesada más aquí y de hecho también vamos a ajustitos de órdenes ¿vale? entonces quizá podemos optar por ser un poco brutos y tirar de gulams con armas pesadas que a veces salvan salvan bastante o si no incluso dailamis podemos tirar de nuestros fantásticos amigos los dailamis con infiltración inferior ¿vale? con escopeta ligera y panzer faust veamos si metemos un par de ellos los plantamos en 284 perdón 274 estaríamos yendo a un grupo 2 completamente lleno de irregulares así que vamos a meter alguna orden regular aquí para ayudar hemos quitado el gulam volvamos a buscar aquel aquel gulam donde los tenemos aquí veamos si entramos esta vez si metemos al gulam podemos optar por las opciones de gulam con armas especiales ¿vale? entonces vamos a meter un gulam teniente un gulam con ametralladora por ejemplo y aquí nos estaríamos pasando un poquito pero podríamos quitar al gulam teniente y hacer un upgrade aquí a este a nafatum con la de más pesado ¿vale? de esta forma bueno aquí el teniente queda un poco cantado si bien que el gulam con ametralladora también puede ser teniente vamos a optar por meter así así distrae un poco a veces hay ciertos jugadores que no saben que hay esas opciones de teniente con ametralladora en hacky slam ¿vale? el médico plus que al final lo habíamos quitado ¿vale? esto nos dejaría pues bueno estaríamos con bastantes órdenes aquí ¿eh? vamos a dejar a este buen hombre en el grupo 1 por si tiene que hacer faena por lo que sea ¿vale? tenemos un grupo 1 bastante centrado ¿vale? entonces tenemos piezas defensivas entonces a nafatums armand los mutawis y los dailamis que van a ser una mezcla de ofensivo-defensivo dependiendo de si pasan esa tirada de infiltración o no ¿vale? luego tenemos al médico plus para hacer ese soporte y luego en ataque vamos a tener un fidai vamos a tener un jambazan vamos a tener un muktar ¿vale? y vamos a tener a kasin ¿vale? no está mal bueno y si las cosas van mal pues siempre podemos tirar del gulam con ametralladora como última opción ¿de acuerdo? vamos a hacer una cosa vamos a meter este remoto es el que quizá tiene más posibilidades de ser de los primeros en caer ¿vale? entonces lo vamos a meter en el grupo 2 ¿vale? porque si cae no perdamos órdenes del grupo principal dejaremos al médico en el grupo 1 ¿vale? aquí como estamos en 299 quizá podemos rascar un par de puntitos ¿vale? devolviéndonos una fatum a opción de lanzallamas ligero y granadas ¿vale? aquí rascamos un par de puntos que nos dejarán en 297 y esto nos dejará tirar por ejemplo de un warcore o un nasmat ¿vale? tal como está la cosa creo que en esta opción voy a preferir un nasmat porque estoy con la sensación de que estoy con pocas piezas de ataque y de hecho voy a ganar algo de algo de espacio aquí también creo que lo que voy a hacer va a ser optar por quitar un nasmatum y ya que tenemos puntos mirar de ponernos un liberto con minador con esto ganaremos una mina adicional y tenemos una pieza que podremos usar en ataque y que sea sacrificable si necesitamos tumbar algún enlace o alguna cosa por el estilo ¿vale? este liberto aunque sea irregular lo voy a dejar en el grupo 1 ¿vale? y ahora mismo aquí nos estamos pasando de órdenes déjame ver que tenemos de más tenemos al liberto que es irregular quien está irregular aquí hasta casim que también es irregular ¿vale? a casim la verdad es que sí que lo queremos en el grupo 1 porque va a necesitar las órdenes para llegar ¿vale? está complicado pues el liberto se va a tener que ir al grupo 2 ¿qué le vamos a hacer? ¿vale? entonces nos queda el grupo 1 9 órdenes con casim y una irregular y una impetuosa un grupo 2 con muchas órdenes irregulares con los mutawis con los dailamis con un fanus un este nasmat de aquí que es del médico plus que se tendrá que ir para allá y un liberto minador ¿vale? una lista bastante bastante completita aún estamos otra vez con algunos puntitos sobrando ¿vale? veamos aún podemos rascarle otro puntito a este nafatum de aquí vamos a volver a meter otra nafatum de 12 puntos ¿vale? y con esos puntitos que hemos rascado ahora sí nos da para meter ese warcore para cerrar lista ¿vale? con visor 360 ¿vale? órdenes irregulares a man salva que es como hace hack islam las cosas tirar cuerpos al enemigo ¿vale? muy bien no podemos tener remotos cierto porque hemos quitado no me había dado cuenta que hemos quitado a nuestro varit así que tenemos que prescindir del remoto fanus que teníamos puesto a ver que lo encontremos fanus se tiene que ir y nos hemos pasado de cap al poner el liberto ¿de acuerdo? así que hay que quitar medio cap ¿vale? bueno ahora que hemos puesto el liberto no veo tanta necesidad que hay este gulam con ametralladora o sea que podemos poner un gulam normal teniente con fusil y escopeta ¿vale? y nos sobrarán puntos para meter otro gulam para hacer bulto y incluso ¿vale? tendremos tres gulams entonces y nos quedarán ahí cuatro puntitos sobrando ¿vale? que lo que podemos hacer es mirar si podemos hacer algún upgrade a algunas tropas incluso no iba a decir podríamos meter algún algún paracaidista pero ya va a ser demasiado forzar forzar un poco podríamos mirar de meter un crackot si rascamos algunos puntos por aquí de la lista un crackot de los de catorce puntos que ya es regular y nos daría algo más de versatilidad ahí ahí nos estaríamos pasando de diez puntos ¿vale? veríamos que podríamos ajustar aquí creo que la mejor opción en este caso sería quitar los Dailami quitar los Dailami y ganar en y ganar en órdenes regulares que es lo que necesitamos porque vamos un poco justitos de órdenes regulares la verdad voy a quitar el warcore también de momento ¿vale? estaríamos ahí con doscientos noventa y uno veamos que órdenes baratitas conseguimos por aquí vamos a buscar órdenes por menos de veinte puntos bueno obviamente con 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 hacky slam órdenes baratas es lo que no falta veamos mira un Cube Jagger por ejemplo sería una cosa interesante podría entrar a cubrir aquel hueco del paracaidista que decíamos antes o podríamos volver a la opción de el barit que tiene opciones interesantes por catorce puntos usar artillería y pitcher ¿de acuerdo? o incluso un hacker que usemos con relámpagos si tiene hackers enemigos el enemigo o con rompehielos puede ser otra opción interesante ¿qué más? la verdad es que estamos ahí un poco a medio a medio tiempo la opción de Leila la opción de Leila me gusta porque metiendo a Leila que es un personaje bastante versátil que además tiene fusil de precisión shock que nos cubre un poco esa mitad de mesa que no la teníamos cubierta y al meterla al ser hacker sí que podemos meter otra vez remotos así que voy a quitar ese gulam voy a buscar otra vez aquel fanus que hemos quitado antes y nos quedarán esos puntitos sueltos insisto creo que lo que más necesitamos ahora son órdenes regulares para apoyar esos grupos así que voy a meter un camiel también ahí nos dejará tres órdenes regulares y cinco regulares que ya da un poco de juego a que estos mutawis y este liberto se puedan mover un poco por su cuenta en este caso lo que voy a hacer es meter a Leila en el grupo 1 y mandar al médico al grupo 2 y tengo que rascar un punto ahí en algún lugar que ahora veremos como lo haremos porque ya le hemos quitado el puntito a todos los es una fatum que se lo podíamos quitar y hay pocas opciones aquí ahora para rascar un poquito veamos podemos arriesgarnos a quitar un mutawis y poner y poner un warcore orando en su lugar o simplemente prescindir del nasmat que creo que va a ser la mejor opción porque total las tropas que vayamos a tener cerca para curar tampoco no es que sean muchas vamos a hacer una cosa si quitamos al mutawi creo que podemos cambiar a al 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 gulam por rojani damos un poquito de upgrade a nuestro médico vale Y aún nos quedan un par de puntitos que le podemos dar otra vez el upgrade a los Nafatum. Estos por los Nafatum han cambiado ya tantas veces de equipamiento que ya no saben ni lo que llevan. Pues con 300 puntos y 5 caps nos quedamos. Bastantes órdenes, tenemos un par de piezas de ataque potentes, tenemos un muy buen orador aquí, tenemos algo de medio campo con el Hawa y el Liberto, tenemos Mutawis para defender nuestro split en Nafatums, tenemos a Leila que va a ser un poco pieza versátil ahí y suficientes órdenes para aguantar esa lista. Y con un feed ahí que pueda dar alguna sorpresa. Pues bueno, vamos a guardarlo esto, que no se nos olvide. Vamos a poner capturar. A ver si tenemos algún sitio para guardarlo. Lo guardemos aquí en local de momento. Y bueno, habéis podido ver un poco cuál ha sido el proceso creativo detrás de la lista, las ideas y demás. Esta lista, como habéis visto, es bastante versátil. Tiene unos cuantos especialistas también. Al final tenemos hackers, tenemos observadores de artillería, tenemos gente con cargas D, tenemos gente buena en CC. Si necesitamos tumbar alguna cosa en CC hay bastante humo. Tenemos jammers también para atacar a través de las paredes si lo necesitamos. Incluso tenemos un feed ahí por si hay que limitar algún objetivo prioritario. Así que es una lista que podríamos decir que es bastante genérica en general. La podríamos utilizar para casi cualquier misión, ¿de acuerdo? La probaremos este sábado y a ver qué tal funciona. Si tenéis vuestras sugerencias y consejos, como siempre, os invito a que los dejéis aquí. Ya sabéis que mi estilo de jugar hack islam en general es tirar mucho de las infanterías ligeras y la ramorraya. Y la verdad es que la lista lo refleja bastante. Espero que os haya gustado y aquellos que preferís tirar más de unidades de élite y tal, pues explicarme un poco qué jugáis. Quizá cogemos algunas ideas interesantes de cara a N4, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto. ¡Gracias!